¿Se ha preguntado por qué se puede acordar del nombre de su primera mascota, pero no logra recordar más que un par de detalles de un artículo que leyó la semana pasada? La respuesta está en la forma de aprender. Aprendemos cuando movemos la información del área del cerebro, que la almacena a corto plazo, a la que la almacena a largo plazo. Pero para que la información quede, debemos hacer algo de forma activa con ella, o sea, escribirla, hablar sobre ella, visualizarla antes de que la olvidemos. O sea, que para aprender, los estudiantes necesitan buenas estrategias para procesar la información de forma activa. Y es probable que para cuando terminen la escuela secundaria, ya tengan una o dos estrategias que usen para aprender. Algunos niños deben hablar sobre la información para que se les quede. Hablar puede ayudar, porque los estudiantes pueden procesar la información en voz alta y entender las cosas en un poco más de profundidad. Otros niños dirán que no pueden recordar nada si no lo escriben. Escribir es otra manera activa de procesar. Podrían tomar notas, hacer anotaciones, o volver a escribir y resumir lo que leyeron. Otros necesitan visualizar la información para que se les quede. Hacer tarjetas y categorizarlas. Les puede ofrecer una forma diferente de recordar y entender las palabras. Consumers secundaria y consumers tertiáticos son clasificados como carnivores. La estrategia que usen dependerá de cada estudiante y de cada situación, pero la mayoría de los estudiantes tendrá una que prefiere. Mi favorite way of learning is I take notes. To go online and research more and go beyond what's given to me. Discussing it with other people because I'm not much of a reader or like, I don't like writing things down, it doesn't help me that much. It's important that students have a range of learning strategies because different strategies work better with different types of information. One of the most important things your student is learning right now is how their brain works and what works best for them. And sometimes it's best to give them lots of different tools so that they can try them all out. Entonces, la próxima vez que vea a su hijo muy aplicado en el estudio, anímelo a que hable sobre el tema, lo dibuje, lo visualice o que vuelva a escribir lo que aprendió. Bueno, recuérdele que debe hacer algo con esa información para que se le quede. Ooh, okay. Decomposers pueden venir aquí, y así que ellos van a tomar esas en la trance y empiezan el ciclo todo. Entonces, ¿su hijo tiene una estrategia para aprender? ¿Habla y procesa las cosas verbalmente? ¿Necesita escribirlas? ¿O visualiza la información? Ahora es el momento de averiguarlo.